Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant le creo ya, me parece que en cualquier momento empiezo a creerlo moreno no, le explico porque no sé si hay un cuadrito ahí de la inflación del mes pasado 6,5 hacía 15 años que no se daba este numerito 15 años hace un mes con 6,5 de inflación todos los periodistas amigos del gobierno dicen que para diciembre va a bajar para diciembre este no a ver la inflación anualizada septiembre, septiembre están hablando de un 40% ahora le pregunto a la gente ya lo analizamos, fíjese, transporte transporte 10% ropa y calzado 9,8 o sea, la inflación fue 6,5 pero el transporte fue 10,4 en calzado 9,8 en equipaje otros no sé que es otro un viejo lobo de mar otros son los otros alimentos fue el 7 recreación y cultura 6,8 restaurantes y hoteles 5,7 salud salud 4,5 usted sabe que hay un 20% de venta menos le manda un amigo farmacéutico que pasé esta mañana le manda salud amigo suyo amigo mío ya sabe quién es sí ya sé quién es y las ventas y se aflojaron un poco o sea, la gente se está privando de comprar los medicamentos algún medicamento no hablemos que si yo de la gaseosa usted puede decir bueno, no compro primera marca compro segunda compro directamente el polvito lo pongo con agua más o menos me rebusco me rebusco me rebusco bastante ahora, cuando uno analiza cuánto creció servicios luz, gas, agua transporte carnes alimentos la inflación no es ese 6,1 porque lo anualizado de septiembre del año pasado a septiembre de este año el índice le dice estamos en el 40 pero cuando usted toma esos rubros que es lo que la gente realmente consume ya estamos arriba del 50 ¿se acuerda cuando usted decía déjense de joder no están mintiendo si en el bolsillo vos te das cuenta mira, mira usted sabe el diálogo en la en la no hay efectivo en los supermercados ¿cuál es? ¿cuál es? aumentó de vuelta ¿viste? entre la vieja y la otra aumentó de vuelta ¿viste esto? la semana pasada ¿usted tiene alguna duda que la devaluación que hizo el dólar de 20 a 40 se va a terminar trasladando y que los precios a 40 porque dice bueno, si la Nasta la pusieron a ese precio a 40 el dólar a 37 debería bajar claro sí, claro mientras cuando a ver tome tres parámetros perro 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 tome tres parámetros inflación ¿cuánto quiere que pongamos para este año? somos burros usted y yo 50% decíamos hace 6 meses el 30 el 30 tan re loco los dos payasos tan re loco decíamos el 30 y éramos generosos 50 45 por lo menos 45 tasa 50 ¿sabes por qué le digo 50? pues yo me guío por Clarín muy bien y Clarín dijo 50 perfecto tasa de interés ¿eh? tasa de interés tasa de interés 70 70 sí este inflación dijimos ah perdón inflación 45 50 tasa de interés ¿el dólar? dólar 36 mientras existe una tasa de interés como la que usted termina de decir el dólar tiene que estar 45 por lo menos claro cuando la tasa de interés se acomode a algo que sea razonable un empresario va y dice che te vengo a cambiar tengo cheque que me pagó fulano de tal este a 90 días a 90 días al 120 que te lo van a descontar este tenés que debirlo por 4 120 te sacan un 30 o sea que de un cheque de 10 mil pesos te dan 7 mil claro ¿y dónde está tu ganancia si vos ganás un 30? si ganás un 30 y por ese cheque te sacan un 30 ¿dónde está la ganancia? así plus brazos mire le voy a decir una cosa Antonio que estuve pensando el otro día ¿por qué está bajando el dólar? por esto que le dije no también por otra cosa le voy a decir por qué la gente que tiene plazo fijo le están ofreciendo 45% por online o sea que renueva así tac tac no pero también hay un factor empleado ¿usted sabe? dígame el empleado cobró el sueldo fue y compró dólares antes y ahora lo va vendiendo despacito en el mes ¿ah seguro? no solamente los empleados entonces ¿qué hacen los grandes? lo van comprando cada vez más barato más barato cuando lo secaron a todos ¿cuándo esté seco? los iban arriba llega el 50 que usted dice sí bueno a ver hágame una explicación usted que es un tipo que hace una muy buena lectura política ¿qué hacía Scioli junto con el turco Asís los gordos masa barrio nuevo ¿qué hacía Scioli? en Tucumán ¿qué hacía Scioli? acuérdese para hacer referencia que cuando empató Boca y Racing 2 a 2 hace cuántas dos semanas Scioli estuvo reunido con Máximo Kirchner ¿qué hacía Scioli en Tucutucu? nos mandaron de de espía tan 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 yo que tiene cara medio de puede ser hace una serie de espías ¿eh? tan tan andaba la lancha todo le pregunto ¿no? le pregunto a usted para mí fue espiado Rossi se fue a Corrientes con este Gioja no sé no sé qué fueron a hacer Corrientes me parece que fueron a pescar fueron a inaugurar una una bárcica ah yo creí que van a pescar no fue una gran porque en Corrientes se pesca mucho se pesca bien en Merlo estuvieron en los si en Merlo estuvo no le quiero ahorrar la localidad en Merlo Merlo estuvo ahí todos los intendentes que dicen si Cristina me pone una lista en paralelo me hace pedazo yo voy con Cristina yo soy Cristina yo soy soy de Cristina siempre fui de Cristina nunca me pasé para otro lado mentira porque algunos se pasaron ¿y Cristina dónde estaba? creo que estaba en la casa de Calafate estaba en la casa de Calafate no metió no metió un tweet no metió un nada en Facebook no fue a ningún acto ¿no? no está y sin embargo esta mañana hablé en el programa de radio hablé con un encuestador de Córdoba que se llama justamente Gustavo Córdoba y es de Córdoba es de Córdoba qué casualidad no es quien este a ver es palabra prohibida en los grandes medios ¿sí? palabra prohibida quiere ver algunos numeritos vamos a ver los números a ver qué tenemos qué tenemos ahí a mano a ver los números ahí dice esta esta encuesta es de fue publicada el 16 de octubre de 2018 dice ¿cómo sería hoy su voto para presidente en primera vuelta? primera vuelta haga su lectura sí ¿cuánto sacó Mauricio Macri en la última elección? en la última hace menos de un año un año y piquito sí no me acuerdo pero 44 44 ¿cuánto dice Gustavo Córdoba que hoy tiene? 25,5 quiere decir que perdió del 25 a 44 19 19 puntos 19 puntos dice esto dice esto ¿cómo sería su voto a presidente en primera vuelta? ¿quién perdió votos también en los últimos tres meses Cristina Fernández de Kirchner perdió votos hace tres meses que está bajando por el tema de los cuadros así como se lo digo y me lo dijo si tiene lo mismo me lo dijo Gustavo Córdoba usted sabe que algunas encuestas llegaron a hablar de un 40 sí pero en definitiva en la última elección tuvo el 30 y pico bueno Sergio Massa 17% Néstor Pitrola 3,5 primer pantallazo hay un alto no sabe no contesta todos los meses hacen una encuesta nacional vamos a ver la otra placa ahí está dice ¿cómo sería su voto su voto para presidente en ballotage 43-34 en blanco 10% no sabe no contesta ahora esto no se ve en ningún canal donde usted yo que miro TN no está no está no lo vi no está bueno a ver aclaremos muchachos la puteada no es ni para Pedro ni para Antonio si no le gusta putenlo a Gustavo Córdoba pongan en Google Gustavo Córdoba denme algún escenario más por lo menos para tener ahí está contra Vidal Cristina Fernández de Kirchner 43.1 María Eugenia Vidal 36.1 7 puntos ahora entendió porque está escondida y no aparece porque sigue estando ganando para que va a aparecer ¿quiere algún escenario más para terminar con este tema? a ver a ver el próximo Sergio Massa si fuese un ballotage entre Massa y Macri Massa le podría llegar a ganar 29-4 a 28-4 ahí tiene la puteada de la gente o sea pasa el último escenario creo que hay uno más un escenario más Sergio Massa creo que con Urtubey ahí está Urtubey Urtubey pierde Urtubey pierde bueno Urtubey perdió su provincia le metieron dos listas una el kirchnerismo y una el peronismo y listo que no cambiemos pero bueno porque es lo mismo Mauricio Macri y Urtubey son los mismos dicen entre elegir este original o duplicado con carbónico el hijo original el hijo original muy bien pero la gente tiene razón siempre tiene razón siempre tiene razón bueno ¿qué tema le queda? usted le aconsejó a la gente que siga comprando dólares por la dólar no le aconsejó eso siempre le aconseja pero no le aconsejó yo hablamos del dólar y no le aconsejó a ver no podemos jactar no podemos jactar que durante muchísimo tiempo cuando dijimos compre dólares le hicimos ganar dólares a la gente sí mucho yo compré 28 28 dólares no a 28 compró a 28 a 28 a 28 sí te escucho yo creo que van a tener apretada por lo menos esa tasa esa tasa para las LELIC sí que significa que el banco ¿se acuerda que decíamos? a usted yo soy el banco usted me da yo le pago el 45% por plazo fijo y voy compro con su plata compro LELIC que me pagan 74 ¿está? yo creo que hay 60 días más todavía 60 días más todavía que esto va a seguir ocurriendo si esto sigue ocurriendo el dólar puede estar ahí o sea flotar un poquitito ahí vio que dice la línea es entre 34 y 44 más cerca de 34 ojo con lo que dijo Pedro los que pueden van a comprar hoy porque cuando pegue el sacudón o sea quieran bajar esa tasa del 73 al 65 hacen ¡bup! directamente y el dólar la proyección que hay que tiene el propio gobierno es de 44 para fin de año y 50 para fin de 19 ¿eso sabe cuándo va a ser Antonio? dígame cuando terminen los LEVAC porque están pasando de los LEVAC a los LEVAC entonces cuando se terminen los LEVAC pero lo que pasa es que eso la gente lo confundimos LEVAC LEVAC LEVIC no entiende nada no la gente aparte está muy nerviosa está muy nerviosa la gente muy nerviosa lo que pasa es que no hay no hay yo decía la vicepresidenta que decía que veía la luz ¿cuál luz? la luz ¿del tren que venía de frente? sí lo peor ya pasó lo peor ya pasó lo escuchamos todos los años el segundo se meten los bloques verdes los inversores las inversiones la gente está diciendo ¿cuándo para esto? ya no cuando se acomoda ¿cuándo para? no, no hay no hay por ahora no hay respuesta no hay respuesta ¿sabe por qué no hay respuesta Pedro? porque cuando vos mataste la credibilidad vos podés salir a decir lo que quieras ahora a los hechos vamos a los hechos cuando yo vea que dejó de aumentar la carne cuando me dejó de aumentar el pan cuando ya no me aumentan la luz cuando la nasta dejó de aumentar bueno algo está pasando algo puedo confiar pero me parece que se terminaron el biribiri se terminó el mejor equipo del último 50 años ya están los suplentes los titulares ya están haciendo negocios desde afuera claro entró entró Aranguren ahora está en hielo Aranguren ¿dónde está el toto caputo ahora? dice ya sé cómo funciona de este lado ahora me parece que no, no digo nada dígalo no, no digo nada que me voy me tengo que ir tengo compromiso no, no digo nada no digo nada no digo nada escúchame una cosa mucha mucha preocupación el último vedito que grabamos cuando hicimos mención a una mujer ayer tiró una bomba no, no, no no voy a ampliar ¿va a dar el nombre de la candidata? para nada por ahora para nada tengo que tener una reunión con primero si me autorizan a dar el nombre con el jefe chao pedro me fui me fui me fui me fui me fui corte 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 que me fui te llevamos una sonrisa a la gente pero un cachito pero un cachito los del gobierno saben que está esta tratativa están haciendo la gente del gobierno sabe no sé todos los del gobierno saben que hay esta negociación no sé esta parte la corto no la levanto para internet chao Antonio yo